Viste que después de tanto tiempo de espera, estamos tramitando todo esto de la fiesta de la familia, que fue un poquito un deseo de recuperar fechas que eran habituales en Gessler. Así que bueno, estamos preparando después de esta pandemia este paro que hubo, retomando fiesta de la familia en el parque del reencuentro sobre la ruta 6, camino a Galvez, está ahí al ladito, si el tiempo nos acompaña, podemos hacerlo ahí en ese lugar que es hermoso, es entrada libre y gratuita, así que esperamos, la idea es despedir el año de este año, que fue raro también, de juntar la familia, de pasarla bien, donde el grupo Sensación nos va a estar animando la fiesta, a la gente le gusta mucho bailar, hay seguidores de esa orquesta también, teniendo en cuenta que es un lugar abierto, una entrada libre y gratuita, hay sillas, pueden llevar sus sillones, su equipo de mate, es libre, va a haber comidas también al paso, comidas sencillas, pis, invitarlos a todos para que nos acompañen a este día de año, reuniendo a la familia el día 7 de diciembre, que es víspera del 8 de diciembre, el día de la Virgen, bueno, así pueden descansar el día después, esperándolos para ese día, recuerden que anima el grupo Sensación, para poder bailar, disfrutar y despedir un año, raro, pero lindo. Bueno, la fiesta está organizada, le contamos a la gente, por el Instituto Folclórico Argentino Mi Patria, y adhiere también la comuna de Gessler, es un evento que han esperado muchísimo, como bien mencionaba al inicio de la entrevista, teniendo en cuenta que, bueno, son fiestas que la pandemia ha interrumpido de algún modo su realización en estos años. Exacto, exacto. Sí, 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 tenemos la presencia de la comuna siempre en estos eventos, nos acompaña totalmente. El Instituto Mi Patria lo organiza exactamente, un poquito también para prepararnos para el próximo festival, que si Dios quiere se va a realizar 11, 12, 13 de febrero, me parece, ya te voy a pasar los datos también, el Festival de Competitivos. Así que Mi Patria está con las pilas puestas, los poquitos festivales que tuvimos ahora, después de que se abrió todo, se han traído premios también, gracias a Dios, así que en Nogoyá obtuvimos premios, la Copa Challenger, y los profesores viajaron a Corrientes, donde también trajeron premios importantes. Así que, bueno, estamos trabajando. Poco a poco reactivando. Reactivando, trabajando, sí, sí, poniéndonos al día, digamos. Así que, bueno, este es un evento donde nos vuelve a juntar la familia. Bueno, está pensado para el Fislerino, pero también invitamos a todo el que se quiera sumar de toda la región, de la Redonda. El que quiera ir, el que quiera ir, seguidores de la orquesta, el que quiera pasar un grato momento, vamos a estar ahí, esperándolos a todos. Bueno, Alicia, muchísimas gracias. Sí, hay sorteos, también regalos, y esas cosas me están apuntando acá. Viste que alguien se nos escapa siempre. Bueno, gracias a ustedes por estar y por acompañarnos siempre. Los esperamos a todos el 7 de diciembre en el Parque Reencuentro en Gessler. Gracias. Gracias.